Señores, es hora de la verdad, vamos a hacer ese refresh para ver si ya pasamos a las 2 millones de visitas Y... Hey que tal señores, ¿cómo están? Yo soy Carlos Chavira y hoy estoy super, super, super contento a las 9.52 de la noche Porque por primera vez en la historia de la familia Chavira TV Alcanzamos 7 millones de visitas en tan solo 24 horas señores Estoy super, super, super emocionado, no puedo creerlo Yo sé que para muchos otros youtubers y otros influencers será así como Eso yo lo alcanzo en 2 horas, en una hora Bueno, pero para nosotros es un día histórico Hoy, 12 de octubre de 2017, hacemos historia en el canal de Carlos Chavira TV Serios, es para los que no sepan de qué estoy hablando Acabo de sacar una parodia que se llama Eduardo Yañez golpea al reportero por ofender a Maluma Es una parodia bastante padre la verdad Que por cierto, Trensmap México me acaba de mandar un tweet de que ya somos tendencia Eso me pone super, 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 super contento Esto se lo debo gracias a ustedes porque si ustedes no lo comparten, no lo ven, no se ríen, no lo comentan, no le dan like Nada de esto ocurriría Entonces esto es todo gracias a ustedes Se sacaron un super 10 Ahora hay algo aquí chistoso En Facebook llevan un millones de visitas Y en Youtube apenas está medio agarrando Entonces señores de Youtube Que no nos ganen los de Facebook Y señores de Facebook Que no les ganen los de Youtube Y bueno y volviendo a la parodia Esta parodia nació el día de hoy, 12 de octubre Cuando de pronto me dicen Ya viste el madrazo que le metió Eduardo Yañez a un reportero Y dije, tengo que ver esto Tengo que ver esto, esto se tiene que convertir en una parodia Lo vi y para mi fue como Oro molido Dije, esto tiene que salir a la luz El día de hoy No me tomó ni 3 horas en sacarlo, en producirlo y darle el guion y todo Para cuando yo estaba arriba impresionantemente Se compartió muchísimo más rápido que el video de Maná Para los que no han visto el video de Maná Chequenlo aquí Y vuelvan para acá Y estoy super, super, super contento con este video Me divertí bastante igual que con el de Maná Pero con este yo creo que me divertí un poquito más Porque fue algo, fue un tema que no me había esperado que se me iba a ocurrir De hecho el primer tema que escogí fue que le preguntaban a Eduardo Yañez Quien se había comido la torta del chavo De hoy, 20 de octubre, así como que Eso que tiene que ver Después pensé en otros temas, por ejemplo Que le dijeran que si creen Santo Claus Y Eduardo Yañez le decía No, no, pues claro, por supuesto que existe Santo Claus Y no, ¿quién me deja los regalos debajo del árbol? Entonces dije, bueno, igual no pega tanto esto No sea así como que sea tan chistoso Entonces de la nada pensé El reguetón ¿Qué es lo contrario del reguetón? La banda Bueno, según yo lo contrario del reguetón es la banda Entonces estaría padre como que a Eduardo Yañez le gustara el reguetón Estuviera defendiendo la banda Y que le estuvieran diciendo Que oye, ¿por qué escuchas reguetón? Cuando eres mexicano vas a estar escuchando banda Y no sé, se me ocurrió así de la nada Empecé a hacer el guión en un segundo Y me nació el corazón Y salió esta parodia tan padre Para los que no sepan de qué estoy hablando Den click aquí a este link Y chequen el video para que después regresen Y sepan de qué estoy hablando Bueno, lo más padre de todo es que ya tenemos contenido Un poquito más seguido Ya estamos agarrando el ritmo Y los hacemos con todo el corazón Creo que lo estamos consintiendo bastante bien Los hacemos pasar un buen rato Y ustedes nos hacen pasar un muy buen rato a nosotros A Tilly, a Johnny, a Ciel, a Eutimio Y eso es bueno, ¿por qué? Porque quiere decir que vamos a estar subiendo Constantemente videos Y sinceramente siento que me gustan más Estas parodias de celebridades Que son como más general La parodia política me gusta muchísimo Pero como que nada más Abarcas nada más un pedacito, ¿no? Y sinceramente yo quiero llegar a más gente ¿Por qué? Porque creo que puedo darle más alegría Y demostrar el contenido que puedo hacer Los que pueden hacerlos reír A muchísimas más personas No nada más a un segmento Sin embargo no voy a dejar de hacer Parodias políticas Creo que eso está dentro de mí Señoras y señores, agradezco muchísimo Por ver este video Por favor chequen la parodia Aquí se los dejo otra vez Comentenla, compartanla Denle manita arriba Suscríbanse por favor a mi canal Y píquenle a esa campanita Que está a la derecha Para que les aparezcan todas las parodias Primero que a nadie Que vamos a estar subiendo muy, muy, muy seguido Pues bueno señores Como siempre les mando un abrazo A todos los hombres Un beso a todas las mujeres Y a todas las viejitas Que me están viendo En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Chao Un beso a todos los hombres Un beso a todos los hombres